Música Este cual es el barbero? Este es el cabo que firmamos en el otro viaje Ya, ya Ya esta Ya lleva mas dias ya? Hace 3 dias que estas volando y me van por cerca Estoy soltando 3 dias Esta es la tercera vez Seguido porque vamos a bomba Claro, claro Venlo ahí, venlo ahí saliendo Vamos Salió que es un rayo Música 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 Tiene que pintarlo bien por abajo negro Todavía no Esas son pinturas de guerra Ya cuando esté puesto Ya me bajé el techo señores Me gusta estar encaramado Esto es desde el suelo aquí Tierra firma Se soltó a las tres y cuento caballero El palomito está volando en todas las direcciones Salvo algún satico que ha visto No ha aparecido ningún deportivo por ahí Tiene que pasar por el pecho de Armando Y comprar las pinturas caballero Hay que pasar por ahí Estas pinturas están tocaditas Están buenas las pinturas De verdad que sí Negras y rojas Negras y rojas Tienes negras, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo soy el negro No parece nada señores Estoy firmando intermitente aquí Es viendo el palomito volar También es un palomito que está recién puesto Y estaba bien poco volado Y eso Está un poquito gordo el palomo todavía Se le está dando vuelo ahora Ahí está entrando el techo Entró el techo me parece Son las 3 y 21 Ya lo trancaron ya, negro Poquitico vuelo una más Poquitico vuelo es el gavilán Que todavía con dos hijos en el gavilán Se asustan Creo que está por allá Mira Sí, está arriba Está arriba Ahorita pasó por aquí Mira, mira Por el poste Por allá está el gavilán ¡Gracias!